Hace un tiempo realicé un top con las mejores películas de superpoderes y como lo pidieron en el video anterior les traigo una segunda parte, por cierto si no has visto la primera parte te lo dejo aquí y en un comentario fijado. ¡Gracias por ver! Sin más que decir comencemos Soy el número 4 Hay 9 de nosotros que escaparon Número 1 Es por eso que le pide ayuda a Henry, el guardia que lo protege. Juntos se harán pasar por padre e hijo y tendrán que huir constantemente para despistar a sus enemigos. No tienes idea cuántos han hecho sacrificios para que puedas vivir. Si te maten, todos vamos a morir. Carrie La famosa novela de terror de Stephen King Carrie, publicada en el año 1974, provocó tanta expectación y controversia que, tres años después, fue llevada al cine de la mano de Brian Palma. Ahora la cineasta inde Kimberly Percy dirige esta nueva adaptación de la novela que vuelve a llevar el nombre de la protagonista. La cinta gira en torno a Carrie, un adolescente con una personalidad peculiar. En el instituto, sus compañeros la echan de un lado, provocando la desconfianza en sí misma. Pero lo malo es que Carrie no es consciente de la capacidad de sus poderes de telequinesia hasta que su psicótica madre y sus sádicos compañeros de clase llegan demasiado lejos. La tímida adolescente hará como Goku, desplegará todo su potencial debido a la rabia contenida durante toda su infancia, convirtiéndose así en una máquina de venganza desenfrenada provocando el terror y la angustia en la gente que la rodea. Ojos de fuego Ojos de fuego Te presento a Andy McGeeth, un joven que conoce a su futura esposa en la universidad mientras están tratando de recaudar fondos para formar parte de un experimento. En ese experimento se le suministrará a cada uno una dosis de un alucinógeno de bajo alcance llamado Lot 6. Tras la prueba, la chica adquiere la capacidad de leer la mente de los otros y Andy puede conseguir que la gente haga y crea lo que él se proponga. Aunque el esfuerzo que implica le ocasiona hemorragias nasales. Años después encontramos el matrimonio de Andy y Vicky con una hija de 9 años llamada Charlene. La pequeña lleva la genética de sus padres y esto ocasionó un gran poder que lleva consigo. Como dato extra, esta película posee una segunda parte y se realizará un remake para el año 2021. Charlie McGee es Stephen King's Firestarter. Código En el planeta, 4% de la población nace con habilidades sobrenaturales, la mayoría de estas personas especiales viven en la pobreza, viéndose obligados a delinquir y forzando así a la policía militarizarse. En este contexto, un joven desesperado decide enfrentarse a la policía con sus poderes especiales, esto tras haber cometido un pequeño delito. Como dato curioso, esta es una adaptación del largometraje homónimo dirigido por Jeff Chang en el año 2016. Código 8 Aquí te presento algo diferente a las recomendaciones anteriores. Este doctor es un prestigioso investigador en el campo de la inteligencia artificial. Él trabaja en la creación de una máquina sensitiva que combine la inteligencia colectiva con las emociones humanas. Sus controvertidos experimentos lo han hecho famoso, pero también lo han convertido en el principal objetivo de extremistas antitecnológicos. Su esposa y su amigo son sus colaboradores, pero ellos se plantean la cuestión moral de si deben fabricar esa máquina. Esto va a empezar a evolucionar. ¿Dónde está la máquina? Para influenciar. Quizás todo el mundo. Sol X Holy Mother of God Joey Marriweather es un veterano detective del FBI al que le llega un horrible caso. Varias personas han sido eliminadas de una manera espantosa y hay pocas pistas que revelen quién puede haber sido el asesino. Para intentar resolver este caso trabaja junto a su ambiciosa compañera la agente Katherine Cowles. Pero, incapaces de avanzar en su búsqueda, ambos acabarán recurriendo al Dr. Clancy. El mismo posee un don extraordinario, pues tiene visiones que podrían ser clave para dar con el rastro del criminal. Sin embargo, pronto descubrirá que no es el único con poderes y que tendrá que lidiar con los que tiene el escurridizo asesino. Lo todo es una caja y estamos caminando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes que hablar conmigo! Luces rojas. Dr. Matheson. No puedes imaginar cuánto feliz estoy de verte. Uh-huh. Oh, esto es Dr. Matheson. Esta pareja son los máximos responsables del departamento de psicología de la universidad en la que trabajan. Su especialidad es desmontar casos de fraudes derivados de la parapsicología. Su habilidad para investigar este tipo de casos es infalible. Sus modernos aparatos y la astucia a la hora de descubrir las mentiras de aquellos farsantes que intentan aprovecharse de los demás a través de supuestos poderes milagrosos y curativos es de una precisión indudable. La pareja hace un buen equipo, ella aporta la experiencia y ve al muchacho como su digno sucesor. Incluso mantiene con él una relación de madre e hijo. Sin embargo, cuando todo parece ir bien, aparecerá en escena un famoso psíquico que llevaba años retirado y que regresa para desmontar la capacidad de sus dotes telepáticas a través de mega espectáculos multitudinarios que lo convierten más en un showman que en otra cosa. A pesar de que Margaret le advierte a Tom que se aleje de él ya que puede ser peligroso, este no le hará caso y comenzará a investigarlo por su cuenta. A partir de ese momento ocurrirá una serie de hechos inexplicables más allá de cualquier tipo de explicación científica. Ahora ya tú conoces cuáles son las mejores películas de gente con superpoderes, recuerda que si quieres ver la primera parte te la dejo aquí y arriba dos videos más. Ahora sí, yo me despido, un abrazo fuerte, hasta mañana.